Bueno, se acerca el plazo para la inscripción de candidaturas para consejeros constitucionales y el asunto está enredado, por utilizar una expresión quizás poco académica, poco de analista político, que nosotros no lo somos, porque todavía no hay definiciones. La coalición oficialista está en ascuas. Anoche el Partido Socialista se reunía en su comisión política para definir si iban en lista con el socialismo democrático, si iban en lista con apruebo de dignidad y finalmente optaron por una solución intermedia. No se definieron ni por una ni por otra posibilidad, sino que optaron por hacer un recurso de última suplicación, como se decía en tiempos de la colonia, a ver si intentaban conversar a sus aliados del socialismo democrático, fundamentalmente el PPD, de ir en una sola lista, como incluso se los había pedido el propio presidente Gabriel Boric, en su casa, ahí en el barrio Yungay, donde recibió la visita de algunos líderes de la coalición oficialista y él les pidió, ¡Vayamos en lista unitaria, compañeros! Pero parece que no se oye padre, porque en el PPD no quieren. De todo esto va a ser un análisis evidentemente más informado con noticias de última hora, porque él ha seguido al dedillo, ha estado encima de este proceso constituyente. Estamos hablando de Danilo Herrera, analista político, visitante frecuente de buena costumbre, madrugador como nosotros. ¿Cómo estás, Danilo? Muy buenos días. Gracias por la paciencia de atender nuestro llamado. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Te dejaron solo, Álvaro? Sí, solito, porque María José está unos días de vacaciones. Se lo merece la Lola, así que está todo bien. La Lola. Es una cosa de viejo esto, ¿verdad? Aquí tenemos una diferencia generacional grande con la María José, pero está de vacaciones. Vuelve el lunes subsiguiente. Y ahí me toca a mí. El lunes siguiente vamos a tener el gran día de inscripción de listas. Claro, claro. Y mucha gente te podrá decir, mucha gente te podrá decir, mira, ya está más o menos cocinado, que, por ejemplo, Chile Vamos va a ir sin... Republicano. Chile Vamos y Republicano van a ir en una sola lista. Eso tampoco está tan claro aún. Yo no lo daría por hecho. Es verdad que es lo más probable que ocurra. Pero si al frente van en una lista unitaria, vamos a hablar de ese tema. Si van en una lista única, la alianza de gobierno más la democracia cristiana, que hoy día se ve lejos, pero podría ocurrir. Yo tampoco descartaría que Chile Vamos y Republicano levantaran una lista aún. ¿Y el PDG dónde quedaría? ¿O lo que queda del PDG? El PDG solo. El PDG intentó ir con Republicano. El Republicano le dijo que no. Lo cual es un poco contraintuitivo, porque uno podría suponer que el PDG seguía apuntando al electorado de centro. Sí, claro. De no somos ni de derecha ni de izquierda. Y pactar con Republicano podría ser extraño para su electorado. Pero bueno, esa es la estrategia que tomaron. Y el Partido Republicano les dijo que no. Así que hoy día podríamos suponer que hay cinco listas. Que es Socialismo Democrático, Aprobo Dignidad, Chile Vamos, Republicano y el PDG. Hasta el momento uno podría suponer que es eso. Pero el problema aquí es el Partido Socialista. El Partido Socialista nos ha decidido. Siempre hablan de lista única. Nunca han hablado de elegir Socialismo Democrático ni Aprobo Dignidad. Sino que dicen de forma sutil que quieren ir en la lista con las personas que quieren la unidad. Y ahí está Aprobo Dignidad. Aprobo Dignidad, ¿por qué quieren la unidad? Por dos cosas. Uno, porque creen que ir separados puede ser un problema para el presidente Gabriel Boric. Lo que puede tener algo de sentido. Pero también el otro problema es su fortaleza a nivel senatorial. Ellos tienen apenas cinco senadores. Y recuerden que estas elecciones son a nivel senatorial. Entonces levantar candidatos a nivel regional para Aprobo Dignidad siempre ha sido una dificultad. El presidente de la república sale electo. Sale segundo en primera vuelta. En plena elección senatorial, donde el Frente Amplio saca cero representantes. Recordemos que el único senador que tiene el Frente Amplio es el senador La Torre de DRD. Pero fue electo hace cinco años atrás. Entonces hay un problema electoral de Aprobo Dignidad. Y también suponen, obviamente, que no solo su poca fortaleza a nivel regional, sino que después del caso de los indultos, que Girardi les dijo en la lista del indulto, y la poca aprobación que tiene este gobierno los podría perjudicar aún más electoralmente. También hay un poco de cálculo electoral. Si ellos van con el PS, el PS fortalece esa lista. O sea, sin duda, pero eso se ve hasta este minuto complejo. Anoche la comisión política, enfrentada en dos corrientes, una, la presidenta Paulina Bodanovic, que estaba impulsando la lista con el socialismo democrático. Es decir, listas separadas. O no una sola lista del oficialismo. Y Camilo Escalona, que parecía tener la mayoría de la comisión política, que opta por el camino unitario. Es decir, hacerle caso a la arrogativa del presidente Gabriel Boric y jugársela por una sola lista. Y el PS, finalmente, anoche, Danilo Herrera, opta por una solución intermedia. Es decir, no resolverlo todavía, porque la opción era ir con la aprobabilidad. Seguir solicitando lista de unidad. Exactamente. Pero, claro, aquí hay un problema. Porque, por ejemplo, el Partido por la Democracia, el PPD, espera que el Partido Socialista elija ir con socialismo democrático más la democracia cristiana. Si llega a ocurrir que el Partido Socialista vaya en esta lista de unidad, quizá el Partido Liberal, que es el que no se ha pronunciado al respecto, eso acompaña al Partido Socialista en la pro dignidad. Y ahí tendríamos una lista de unidad. Y en la otra lista quedaría el PPD, el Partido Radical y la democracia cristiana. Lo que dejaría, con pocas opciones, uno podría suponer, a esa lista de elegir. También está la opción de que, con la intervención del presidente, en reunión con los presidentes de partidos, haya intento de convencer al PPD, al Partido Radical, de integrar esta lista de alianza de gobierno. Y si eso llega a ocurrir, aunque han estado bastante duros, el PPD y el Partido Radical han dicho que quieren ir en socialismo democrático, pero si el PS cruza, no creo que tengan las ganas de participar en una lista Partido Radical, PPD, democracia cristiana. Y eso, y ahí intentarían presionar al PS cruzando, intentarían presionar al PPD y al Partido Radical para que crucen también, acompañando al Partido... Y eso generaría un gran problema a la democracia cristiana. Si quedaría solita, dices tú, ¿o no? Claro. O, ahí tiene dos opciones. Ir a tocar la puerta al Partido de la Gente, ir a tocar la puerta a la lista de consenso. Pueden pasar muchas cosas. Y como te decía al principio, si eso llega a ocurrir, que lo vamos a saber el lunes en la noche, si eso llega a ocurrir... ¿Tú crees que el mismo día...? El mismo día, por supuesto. Pero si siempre ha sido así, históricamente. Exacto. Sí, es verdad. Históricamente se inscriben... A eso de las... Esto se termina... Por la ley se termina hasta las 23.59 del lunes. El servicio electoral dice, lo atiendo hasta las 7, pero eso es inconstitucional y si no hay... Si hay personas que no se han inscrito, igual se quedan ahí en el CERVEL esperando. Pero... Ahí hay un problema y yo... Y estos cambios pueden seguir moviéndose. O sea, yo estoy... Yo tengo información del Partido Republicano, por ejemplo, que tiene... Que está armando una plantilla de candidatos en todo Chile, pero con asterisco en algunas personas que tienen que ir sí o sí en una lista con Chile Vamos, por ejemplo. Entonces, si llega a ocurrir lo que... Si llega a ocurrir una lista de unidad, el Partido Republicano y Chile Vamos se van a volver a... Se van a volver a juntar. La... La suposición de que van en una lista... En listas separadas el oficialismo hace menos costoso electoralmente que ellos vayan separados. Pero si llega a ocurrir la lista de unidad, ellos van a volver a... Se van a volver a sentar a negociar. Danilo, ¿y cuál es la razón que tú crees que existe? Es una razón doctrinaria o electoral en el Partido por la Democracia, que es el que se resiste más junto con el Partido Liberal, que está callado, es una fuerza pequeña, tiene... Entiendo que un diputado, que es Vlado Mirosevic, no más, no, digamos... No, cuatro. Cuatro diputados, tienes razón. Sí, sí, sí. Cuatro diputados. Entonces, pero la mayor resistencia a la lista de... La lista unitaria, o lista única más bien, del oficialismo, es el Partido por la Democracia. Claro. ¿Cuál es la razón? Hay, insisto, una razón de convencimiento, de fondo, o es más bien una motivación electoral? Que, léase, creo que me da mejor yendo separado que yendo junto, digamos. Yo creo que hay dos razones. Hay una estrategia... Porque esto no es solo matemática electoral, porque hay muchos analistas que dicen, les conviene ir juntos, así que vayan juntos. Eso no es un argumento suficiente. Primero porque son solo 50 escaños, entonces la diferencia de... Hay proyecciones que dicen que la diferencia puede ser uno o dos escaños si van separados, que es un costo que quizá los partidos están dispuestos a perder esos dos escaños, porque aquí hay un tema de fondo. Esta es una decisión política de fondo, ir en conjunto o ir separados. La distancia, la decisión política es las diferencias que existen entre pro-dignidad y socialismo democrático, que existen, son obvias. La moderación, la diferencia entre centro-izquierda e izquierda, existe esto. Y recordemos que la próxima elección va a ser con voto obligatorio y va a ser la primera vez en Chile, en la historia de Chile, que los electores van a ir con voto obligatorio, inscripción automática, a votar por personas, no por conceptos como aprobo o rechazo, por personas. Entonces, uno podría suponer... Esta elección del 7 de mayo, a esta te refieres tú, consejeros constitucionales. Porque tuvimos en el plebiscito voto obligatorio e inscripción automática, pero ahí votaba por aprobo o rechazo, que es un concepto. Ahora hay que votar por personas, hay que creerle a un candidato e ir a votar por él, o candidata e ir a votar por él. Entonces, la apuesta de la centro-izquierda, que está encarnada en el PPD y en el Partido Radical, por sobre todo, y en la democracia cristiana en menor medida, es que esta elección, donde no sabemos qué va a pasar, porque muchos te podrán decir las proyecciones, pero no sabemos qué va a pasar, porque es primera vez que tenemos voto obligatorio e inscripción automática en una elección por personas. Entonces, la apuesta de ellos es como un revival de la centro-izquierda y de la moderación, que uno podría cuestionarla, pero sin demasiado argumento, porque no sabemos qué va a pasar. Es una apuesta de la centro-izquierda decir, mira, quizás la gente después del aprobo o rechazo quiere políticas más moderadas, quiere una constitución más minimalista, quiere hablar de los grandes temas y no quiere... Y ahí se pone en la lista de los indultos y del gobierno y de la mala aprobación del gobierno. Entonces, claro, el cálculo también es el costo de la aprobación del gobierno, de la baja aprobación del gobierno, se lo llevaría a la lista de aprobación de dignidad y no a la de socialismo democrático. Algo de sentido político tiene, si no contamos que, igual se ve feo, que el gobierno, antes de cumplir un año de mandato, tiene dos listas. Pero como dijo el presidente al principio del mandato, un gobierno a dos coaliciones, no veo la dificultad de que sea un gobierno a dos listas. Pero, de hecho, tiene todo el sentido si son dos coaliciones. Ayer, incluso yo diría que se estaba bajando la cortina con las declaraciones de Camila Vallejo y otras ministras que decían que no era tan dramático, que, en fin, digamos, aplanando el camino para esta decisión que es una de las dos alternativas que hay. Oye, y respecto de los candidatos, acá en la región del Bío Bío suenan viejos políticos. A ver, ¿quiénes? Sin que yo quiera, digamos, utilizar esta expresión en términos peyorativos, pero, por ejemplo, surge el nombre de Martín Szilich, ex ministro de Educación, ex, ¿cómo se llama?, intendente de la región del Bío Bío, ex demócrata cristiano, que incluso, ex demócrata cristiano, renunció Martín. Ya no queda nadie en la democracia cristiana. Queda menos gente, efectivamente se han ido, bueno, se fue Joana Pérez, ahora se integró a demócrata. Suena también Jorge Ulloa, por ejemplo, ex intendente, ex diputado por la UDI, Robert Contreras, ex gobernador. Bueno, hay varios, está Patricio Kuhn y otros, pero son la mayoría políticos con larga historia, con trayectoria política, que estaban más bien jubilados. Y un poco retirados. Sí, estaban en el jubileo, más que en la política activa. Y, bueno, probablemente son nombres que se lanzan al principio y que después no quedarían, pero esa parece que es la tendencia a nivel nacional. Es decir, echar mano a cartas que han tenido trayectoria y que son más conocidas por las personas porque hay muy poco tiempo de campaña, además. ¿Cómo lo ves tú? Sí, se repite ese argumento de que hay poco tiempo de campaña. La campaña ha sido de dos meses siempre y esta tiene dos meses. O sea, se inscriben los candidatos el 6 de febrero. La campaña comienza un mes después, el 6 de marzo. La franja electoral comienza el 6 de abril y las elecciones son el 7 de mayo. Igual son dos meses como siempre. Pero bueno. Lo que pasa es que el proceso previo fue breve. Claro, claro. El proceso continuacional fue relativamente corto. Clemira Pacheco también podría volver. Ella es ex militante socialista. Fue una diputada que sacó una cantidad enorme de votos arrastrando a otros. ¿También te ha renunciado al PS? Ella renunció al PS. Exactamente. Clemira Pacheco no es militante socialista. Patricio Kuhn, el ex intendente del Bio Bio, de la UDI, que entre paréntesis hoy día es el presidente regional de la UDI, también figura como nombre. Entre otras cartas, surgen, por ejemplo, algunas históricas, eternas candidatas. María Angélica Fuentes, que fue intendenta. Ella es militante del PPD. Hace alguno en el gobierno de Ricardo Lagos, me parece. Entonces, hay, insisto, figuras que tienen trayectoria política, pero que uno ya las veía fuera de la primera línea de la acción política. O sea, hombres de mucho respeto, de trayectoria, como Martín Zilich. Primera vez que se sometería a la votación popular. No sé si él estará disponible o no. Lo importante que conozcan las personas que nos están escuchando es que para los expertos, los 24 expertos que ya están, que comiencen a trabajar el 6 de marzo y que ya están designados, y los árbitros, que son los 14, que también ya están definidos por el Congreso, y estas 50 personas que van a ser electas el 7 de mayo, ninguno de ellos puede ser candidato en las próximas elecciones municipales, regionales, parlamentarias y presidenciales. Claro. Entonces, en teoría, claro, no puede participar ni en las elecciones del próximo año, si sale electo, no puede participar del próximo año y del subsiguiente para las presidenciales y parlamentarias. Pero después no hay elecciones, entonces queda sin posibilidad de ir a medirte hasta el 2027, lo que, claro, parecería ser un exceso. Pero bueno, estas son las reglas, estas son las reglas, y en base a estas reglas se están buscando nombres. ¿Y cuáles son los perfiles de nombres? Son viejos crack o gente muy joven que va a ir a perder, pero se quiere ir a medir. Entonces, personas entre 30 y 50 años no vamos a tener muchas. Vamos a tener sub-30 y sobre 50 de personas, o sobre 60 en algunos casos, gente que ya, o gente que tomó la decisión de no ser candidato y que va a ir a esta porque le interesa el tema. Quizás esas sean las excepciones de la gente entre 30 y 50. Pero aquí van a haber jóvenes promesas y viejos cracks. No va a haber mucho más. Oye, interesante concepto. Jóvenes promesas o viejos cracks. Ahí estaría el rango etario de los candidatos. Danilo, yo creo que te vamos a estar molestando el martes, porque ahí ya va a estar cocinado todo, digamos. El martes va a estar cocinado todo. Recuerden que el plazo para inscribir lista es el lunes hasta las 23.59. Voy a estar ahí, atento, y me levantaré temprano para venir a Buen Acostum. Muchas gracias, Danilo, por tu gentileza. Habrá que trasnochar entonces el lunes, de lunes para martes, y ahí estaremos conversando contigo para ver en qué quedó el pavo cocinado. ¿Cómo fue? Veamos, y vamos, y atento a los candidatos del Bío Bío. Acuérdense esto, jóvenes crack o viejos crack. O viejos crack, no van a tener mucho más que eso. Y en el Bío Bío, y en la región del Bío Bío son tres escaños. Son tres escaños, entonces uno podría suponer que Chile Vamos, el oficialismo y la democracia cristiana, ¿pueden tener ahí tres? Uno puede suponer, o dos de Chile Vamos y uno el oficialismo. Va a haber que mirar con candidatos en la mano, nos podemos pegar una proyección el próximo martes. Ya, pues, en eso quedamos entonces, Danilo. Muchas gracias, ¿eh? Buen día. Nos vemos, muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias a ti. Ocho de la mañana.